¡Suscríbete al canal! Tengo que empezar tirando hachas, tirando hachas a lo bruto. Entonces, aquí me he traído un tablero y te voy a contar un poquito, porque claro, investigando en el mundo de las hachas, me he dado cuenta de que es un deporte, es un deporte el tiro con hacha, que se practica mucho en Canadá, en otros países, y ahora ya con el hachazo aquí en España también lo tenemos. Pero además hay distintos tipos de hachas, están las hachas de leñador, las hachas más grandes, más bestias, y luego tenemos estas, tipo Tomahawk. Estas os suenan, ¿verdad? De vikingos, de las series, ¿no? Porque con estas mataban al adversario y también tiraban del escudo. O sea, tiene doble uso. Y luego está esta, que tiene doble filo. Que bueno, si quieres la podemos probar, pero... Da mucho miedo, ¿no? ¿O qué te puedes hacer? ¿Queréis que la pruebe? ¡No! Es peligrosa. Yo creo que lo que podemos hacer es, más o menos, explicar cómo se tira. Sí. También te voy a decir que no es una ciencia exacta, ¿vale? Vale. Porque todo depende del peso del hacha, de la distancia, entonces yo todavía tengo que tomar distancias y ver cómo estoy, ¿vale? Vale. Respecto al tablero. Así que... A ospirar, concentración. A ver, no me sale siempre. Cosas como son. Bueno, pero no pasa nada. Es muy difícil. Tiene una pintada... No, no, por eso. Y además que no sé la distancia. Así que... Vamos allá. Es Lara Croft. Me he venido un poquito arriba y ahora yo creo que me puedo arriesgar un poquito más. ¿Qué vas a hacer? Qué bueno, ¿eh? A ver, ¿qué te parece? Mira, mira cómo va girando. Mira qué suelo, ¿eh? Es que depende mucho de la distancia, porque si te alejas mucho o te acercas demasiado, no gira lo suficiente para clavarse. Pues es una preciosidad. La verdad, fíjate que gira y en el último momento es como muy perfecto. Y tran. ¡Ay, ay, ay! Voy a probar con dos. Te perdíos al río. Bueno, con dos es muy difícil, Pilar. Bueno, yo pruebo. Si sale, sale. Vale. ¿Vale? A Pilar. Bueno, una, una. Nada que ha acabado, ¿sí? Una, una. ¿Puedo probar otra más? Otra, otra, otra oportunidad. Está muy bien. Es que con dos es como ya complicado. Las hachas son bellotas, porque hay que ser una... ¡Vamos, Pilar! ¡Vamos! ¡Tremendo! Vale. Y ahora, si queréis, podemos hacer una prueba de puntería, porque aquí en el hormiguero, por ahí vemos cómo se tiran dos. Difficilísimo. ¡Guau, qué chulo, eh! Mola, mola, mola. ¡Guau! ¡Qué bueno! A mi madre una vez le tiraron una chaza, que me la dijeron las dos. A mí se me ha ocurrido una cosa. Sí. Y es que aquí en el hormiguero nos gusta mucho una cámara lenta. Sí. Y nos gusta ver explotar cosas, nos encanta. Entonces, me se me ha ocurrido poner un globo de agua e intentar darle con el hacha grande. Uy, pero... La animal, la más fruta. No te compliques tanto la vida, ¿no? Mira esa, Pilar. Bueno... Está lo malo, este hacha pesa un kilo 700 gramos, o sea, es bastante pesada. Yo te digo una cosa. Si corta la cuerda, que caiga el globo. Eh, molaría también. Eso sería la hostia. Melendi, ¿quieres ponerte aquí conmigo la haces tú? No. ¡Ah, ah, ah! Vale, vale, vale. Venga, ánimo. Pues desahoga bastante, eh. Allá va Pilar. Vamos a Pilar, concentración. Bueno, esto ya es... Por un centímetro. Hombre, es que... Bueno, lo intentamos. Si sale, sale. Vamos, vamos, va. Es que ha sido cerquísima. Justo en el medio, Pilar, en el medio. Es que... Esa lo ha rozado. Vamos, Pilar. ¡No! Está el globo acoponado. Creo que es el globo que lo está esquivando, eh. El globo se está moviendo y no digo nada, eh. Voy a poner un poquito más para acá. ¡Ah! Ya no, ya no. ¡Una más! ¡Sí, una más! ¡Pilar, Pilar, 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 Pilar! Vale. ¡Ah! Bueno, yo creo que la prueba es válida. Está muy bien, igual. Está muy bien. Pero me quedo con las ganas. Estaba Fernando con una hacha más y me ha parecido, he tenido la intuición de repente que podría ser. ¿Por qué no intentar una más? Si no sale, no sale. Oye, has hecho, has clavado hachas que no las clavaríamos a ninguno. La última oportunidad. Pilar, lo intentamos. Relájate. ¡A la porra! ¡Le ha dado! Bueno, lo dejamos aquí. ¡Bueno, poco fuerte! ¡Bueno! ¿Qué tal? Ha quedado, yo creo que... Tengo que mejorar la puntería. Bueno, es espectacular. O sea, clavar un hacha como la has clavado me parece una cosa...